Piernas sanas y bonitas con Benicelle. 93% menos de marcadores de inflamación en sangre. 89% de reducción del tamaño de las venas. 97% de alivio del dolor, la fatiga y la hinchazón. Benicelle es recomendado por cardiólogos y expertos en trombosis. Funciona las 24 horas del día para restaurar la belleza y la salud normal de las piernas. Esta crema se utiliza para eliminar las venas varicosas visibles de las piernas. Benicelle ha sido reconocido como el único producto eficaz destinado a tratar una zona específica de las varices. ¡Gracias! ¡Gracias!